hey qué tal mis amigos bienvenidos una vez más a su canal la pasión por la pesca primero que nada feliz navidad hoy no les traigo un vídeo de pesca pero algo interesante y espero que les guste voy a estar con mi esposa aquí cocinando la cena para navidad lo que vamos a llevar a casa a nuestros familiares nosotros ya venimos y no se vayan es algo interesante voy a tratar este vídeo voy a tratar hacerlo rapidito es algo que quise compartir con ustedes a última hora y va a ser un poco rápido miren aquí tenemos este pequeño molde mi esposa lo sprayea primero antes que nada con esta cosa que es como igual para que no se pegue esta cosa la pueden encontrar en walmart en cualquier tienda ya ya no cualquier cosa y luego le pone caramelo abajo dirán y qué es eso que van a preparar ahí es el postre y es un choco flan o pastel imposible mucha gente lo trata de hacer y no más no les quiere aquí tenemos salsa macha hecha por mi esposa también bien deliciosa ya luego en el futuro si quieres les les paso la receta porque es bien también algo bien 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 difícil bueno no difícil pero algo ahí raro bueno aquí ya tenemos para el casa de familia en la casa de familia quedó cada quien llevamos algo diferente de comer a nosotros nos tocó el pozole que ya está cocinando tenemos costillas de puerco más citas de puerco la diferencia la costilla La masita por si no saben La costilla tiene hueso, la masita es solo carne Mi esposa pone dos cebollas Dos cabezas de ajos enteras Y hojas de laurel El motivo porque ella pone todo entero Es porque es fácil De encontrarlo y sacarlo Y es el mismo sabor Mucha gente dice que no tiene sabor O que es diferente, sino las cortas La verdad nosotros no encontramos diferencias Igual y sabe igual de rico Miren, por ahí Bueno amigos, siguiente paso Aquí tenemos esto Como le dijimos, esto es un chocoflan Esta receta es solo para el pan Del chocoflan, tres huevos Que se estudian y aceite O aceite vegetal comestible Y el pan Aquí si compras la cajita, aquí mismo te dice la receta Como hacerlo Y acá extra tenemos una lechera Y una carnation clavel Que eso va a ser para el flan Pastel imposible es lo que hay hoy amigos O chocoflan Bien delicioso Ya venimos con más No se vayan Vamos a ver en que termina todo esto Feliz navidad mi gente Felices pescas Amigos, pues ya volvimos La preparación para el pan del chocoflan Ya la tenemos lista por allá Ahora venimos a preparar Para el flan Tenemos esta Carnation clavel Vainilla Esta lechera Nestlé Y también ocupamos cinco huevos Por aquí ya tengo la preparación Ya no me falta agregar los huevos Molerlo y ponerlo todo junto Ahorita les explico cómo Ok amigos Llegó el momento De poner las preparaciones juntas Por eso es que es un pastel imposible Suele tantito ahí Porque hay que poner la preparación para el flan Y la preparación para el pan juntas Ahí las vamos a poner juntas Y van a ver La terminación van a ver Si ustedes conocen el pastel imposible O el chocoflan Verán que es algo complicado ¿Vas a poner el otro? Si Ok A ver, a ver Por ahí viene ya La preparación del pan Recuerden amigos Esto es un chocoflan O pastel imposible Y mi esposa Haciéndola Haciéndola De De Pastelera Bueno ya regresamos Rapidito ahorita Tiene que tratarlo De ponerlo parejo Parejito Donde quiera o qué O sea A todos lados Si porque si no Se va a hacer grande De un lado De otro lado Ya está Ya escucharon amigos O señoras Esposas De mis amigos Ahí está ya Nuestro chocoflan Y bien importante Este chocoflan Tiene que ir en baño maría Si no sabes Tiene que ir una Se llama baño maría Es como sartén con agua Y se va a coser Como con vapor O algo así Ya voy Mis amigos Pues ya volvimos Aquí ya está Nuestro chocoflan Listo Lo acabamos de sacar Mi esposa y yo Lo dejamos Bueno exactamente Una hora 350 grados Aquí ya está Bien bonito Bien parejito Si pueden ver Era lo que decía Mi esposa De regar bien la masa En todo En todo el molde Ahí está Ahora lo que sigue Es dejarlo enfriar Como por unas dos o tres horas Que esté completamente frío Para poder sacarlo Porque si lo sacas Ahorita o antes Se te puede quebrar Desgratar todo Y pues Por consecuente Ya no va a servir Vamos a esperar un rato más Y ya venimos O este huele bien Bien rico Y por aquí Estamos preparando Los chiles Que vamos a usar Para la salsa De el pusole Ya volvemos Bueno amigos Por ahí ya está La carne cebrada De puerco Aquí la estamos cebrando Y ya casi va a estar esto Nos vemos un ratito más Esta carne está deliciosa Ya la probé Mmm Carnitas Bien rico Bueno mis amigos Pues vamos a chequear Como vamos Damn Esto huele bien rico Ahí está Ya hirvió Vamos a apagarle Y esperar que lo enfríe un poco Para Ser un buen plato De pozole Bueno mis amigos Se nos llegó La hora De desmoldar El pastel El pastel imposible A ver Isonia Mi esposa Mi esposa lo va a hacer Que ella es la experta Yo nomás soy el ayudante Siempre A ver Vamos a ver Cuidado Aquí lo tengo Se mueve Ahí está amigos El pastel imposible O ¿Cómo se le llama otra vez Isonia también? Oye Chocoflan O pastel imposible ¿Y por qué imposible? Quizás muchos ya ustedes lo saben Pero mucha gente lo trata de hacer Y no queda El pan separado Del flan Y mucho menos El caramelo arriba So Ahí está Espero que Que les haya gustado Y si en el futuro Quisieran una receta Exacta De quizás el pozole O el flan Me dejan saber Y ahí mi esposa Lo va a hacer Para ustedes Feliz navidad amigos Ahí Amigos Pues nada Feliz navidad Felices pescas Muchas gracias Por estar suscrito A mi canal Y si aún no lo has hecho Te invito A que te suscribas Recuerden amigos Que al llegar A los 200 suscriptores Estaré haciendo El primer sorteo Para los suscriptores Y una buena noticia Estaba esperando Para mostrarles Una cajita misteriosa Con señuelos La estaba esperando Ya me llegó En el siguiente video Les voy a mostrar Que es lo que Tiene adentro Para dárselo a ustedes Y agregar Más cosas al sorteo Así que nada Feliz navidad amigos Pásensela bien No tomen Y manejen Y nos vemos En el siguiente capítulo De la pasión Por la pesca El pozole También ya quedó listo Mi gente Pues ya llegamos Aquí donde la familia Y les debo La presentación Del pozole Por aquí está el primer plato Bien rico Ahí está todo lo que le ponemos Eso está delicioso Ahí está el brother Luisito Gracias a mi esposa Por haber cocinado tan rico Y tenemos también Pastelitos salvadoreños Estos me encantan Con curtido Miren Yo me sirvi algunos Ya llevo uno Y con curtido Aquí está el curtido Que viene siendo repollo Como en salsita Mi gente Pues nada Párensela bien Feliz navidad A todos Muchas gracias Por suscribirse A los que se han suscrito A mi canal Y otra vez les digo A los que no Suscríbanse Que al llegar A los 100 suscriptores Habrá El sorteo Nada Voy a comer Pásenla bien Feliz navidad A todos Nos vemos Muy pronto Yey